Un gran día para todos, para Dios todo es posible, repítelo y créelo hoy. Yo creo que para Dios nada hay imposible. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 42 en adelante. De Baal Salisa llegó alguien que llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. Y el criado contestó, como voy a alimentar a 100 personas con esto, replicó el criado. Pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así es el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces al criado le sirvió el pan y conforme la palabra del Señor la gente comió y hubo de sobra. Creamos que para Dios nada es imposible. La multiplicación de la comida, no llamemos escasez sino llamemos abundancia. Y cuando tengamos que darle de comer a las personas, hagámoslo con generosidad y levantemos nuestras manos al cielo con el pan y bendigámoslo porque el Señor lo multiplica. El profeta declaró, comerán y habrá de sobra. Y es lo que nosotros tenemos que declarar, comerán y habrá de sobra en mi casa, en mi familia y en mis generaciones y sobre tu casa. Porque así lo ha dicho el Señor. ¿Qué tienes en la mano? Eso tampoco que tienes en la mano, que para ti tal vez dices esto no va a alcanzar. Déjame decirte que Dios va a extender y a multiplicar lo que tienes en la mano. Ese poco dinero, esa poca comida, todo lo que parece que es muy poco, Él lo va a multiplicar porque así Él lo ha dicho. Porque Dios es poderoso, grande y soberano. Así que yo te invito a este día para que levantes tus manos al cielo y lo que tienes, tal vez has dicho, no tengo sino 100 pesos, no tengo sino 100 dólares y no me alcanza. Hoy vamos a extender y levantar nuestras manos para que sean multiplicadas y te sorprenderás. Aún tu cuenta bancaria será llena y no te imaginas, vendrá del cielo la bendición. Créelo, porque Dios mismo te dará todas las bendiciones para que te abunden y tengas para dar. Bendigo tu casa, bendigo lo que tienes en tus manos. Bendigo todo lo que Dios ha puesto sobre ti, declarando abundancia y prosperidad de todo lo que tocan tus manos. De toda planta que pisa tus pies, todo lugar es tuyo porque así Él lo ha declarado. Y lo creo y te bendigo. Bendigo tus hijos, tu casa, tu empresa. Bendecimos la iglesia, la Colombia hermosa que el Señor nos ha regalado, Estados Unidos, a Israel, las naciones de la tierra. Declarando la presencia del soberano en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves.